...que fue comprado contra toda la voluntad de todos, ha salvado cientos de vidas de santacruceño y yo de Santa Cruz para acá no me puedo mover en carreta, entonces cuando no está utilizado para el avión sanitario lo uso yo para poder moverme de Santa Cruz a cualquier lugar de la Argentina o especialmente a la capital federal y lo que pasa es que muchas veces, con actitudes a veces casi que rondan la miserabilidad tratan de buscar de cualquier forma ver de dónde lo pueden hacer algún tipo de daño político o institucional a la gente que nos movemos con una honestidad absoluta, es decir, que no nos pueden decir nada y no tenemos ni una sola, ni un solo procesado por corrupción en el gobierno de la provincia de Santa Cruz y cuando yo apareció alguien que tuviera algún problema, lo primero que hice fue sacarlo ante la duda pero en ese avión sanitario después se dio la cajolía que tuvieron, me criticaron para comprarme después tuvimos que llevar, en muchos casos, a parientes y familiares los dirigentes y a algunos dirigentes que más me criticaron yo le agradezco que realmente no haya servido y acepto la crítica desde el punto de vista democrático después la chacra, es decir, en Calafate, Oscar la conoce, es decir, un terreno que no compramos los que no podemos comprar un terreno en Calafate yo gracias a Dios, desde que estoy en la política, más que acrecentar millones personales, fui para atrás y me pasa a los otros dirigentes que a partir del momento que entraron en la política han acrecentado sus fortunas, o no tenían fortuna, o no tenían nada y yo tengo todo absolutamente declarado cuando fui intendente, cuando fui gobernador las tres veces tengo todas mis cosas a las que soy, soy nacido y criado en Santa Cruz y compramos un terreno que tiene una hectárea para ver si en mi provincia lo invertí en mi provincia, no fui a invertir ni en Miami, ni en Montevideo, ni en Nueva York a comprarme un departamento, ni mucho menos, un terrenito que me costó 27.000 pesos por eso hay que informarse bien que Dios quiera pueda ser una casa para compartir mi familia en una ciudad por excelencia turística de nuestra provincia de Calafate, a quien la amamos a quien yo voy permanentemente a esa ciudad y bueno, y nos compré de cara a la sociedad como corresponde pagando los impuestos como corresponde y todo lo demás ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? que hay algunas veces cuando no se puede, se imagina, a mí se me ha juntado toda la dirigencia para tratar de hacer una elección y la gente me sigue apoyando entonces cuando no se puede enfonizar a alguien desde la idea cuando no se lo puede manquillar desde la acción muchas veces se ocurre a este tipo de cosas que yo no acepto cristianamente le digo, pero, le digo una cosa, yo sigo yendo al café que iba todos los días sigo caminando las calles de Río Gallego sigo sin tener un solo policía que me custodie sigo abrazándome con la gente en la calle y me sigue retando la gente en la calle y a mí me dicen Lupín entonces me dicen, vos te olvidaste de esto vos hiciste aquello, o hiciste bien esto usted cuando quiera ir, lo acompaño que venga a mi provincia, que usted vea realmente y a veces la publicaría este tipo de agravos y descalificaciones que yo las absorbo con absoluta resignación cristiana pero, vaya, vaya a mi provincia y vea las cosas doctor, la última pregunta es y reitero, le agradezco la presencia se ha dicho lo siguiente el escenario político al 24 de octubre vamos a hacer un planteo hipotético sumándonos al concierto yo la primera vez, lo digo, que he notado que una elección se ha definido por lo menos, en la prensa se ha definido ¿sabe cuánto? hace 5 meses atrás, más o menos ya está definida, ya está definida bueno, ahora Duvalde acaba de decir que la encuesta de mora de la aguja es trucha la de los 19 puntos pero más allá de esto, más allá de esto déjenme jugar con los colegas de la prensa pierde Duvalde 24 de octubre, pierde Duvalde lo que se ha dicho es que Kirchner es un futuro candidato a la presidencia de la nación compitiendo con Reutemann, de la Sota y el mismísimo Carlos Adumén para el 2003 yo tengo la responsabilidad de gobernar mi provincia pero, esto es lo que le voy a buscar y a todos los amigos, es hora que tengamos la vocación de salir a luchar firmemente por las ideas que tenemos y, ojalá pudiéramos ojalá pudiéramos por algo de algunos me dicen, mira, este está loco puede ser, pero ojalá pudiéramos esta es la primera declaración oficial de su lanzamiento a futuro no sé si yo o otro compañero que piense como uno pero, todos los que pensamos más o menos parecido que llegamos decididamente a referenciarnos con la posibilidad de poder ser tenemos que andar con falsos pudores hay que tener la vocación y la decisión de luchar por lo que se cree en este momento, un día dijimos vamos a pelear por la intendencia y fuimos ganamos por 100 votos podemos haber perdido ganamos una elección con un gran candidato radical y de la lista que no venía perdiendo usted de la que famosa lista tenía Roberto López, que después fue presidente del banco de Nisa Nuestra, de nuestro gobierno entre gobiernos y muchísimos radicales que están colaborando con nosotros después fuimos a la gobernación y ganamos y pudimos ir ganando y ganamos todas las elecciones pero la política es así y tenemos vocación de ser, tremenda vocación de ser tenemos una Argentina no es visible este escenario, digamos, con vista al 2003 bueno, yo no sé si ¿Puedo arreglar las cuentas? ¿eh? no, no se puede, usted sabe que artículo constitucional que dice de la fuente esta que yo le acabo de decir a ver ¿me puedo? a ver, sí yo no puedo la opinión austral, binet ¿me opinión? austral ¿quién es austral? la opinión austral de Riva Llego lo digo no, es una colaboración ah, la opinión, ah, la opinión del diario de Riva Llego del diario de Riva Llego si, el diario de Riva Llego lo conocen mucho en el diario de Riva Llego no no, no, no lo que pasa es que es un diario que bien bueno, su padre trabajó así trabajó así pero se vio el que venía ahí está la chica ahora que... y los chicos con él no nos quieren tanto pero... está con las ganas de saber el dónde salía tanto tanto Y seguramente, seguramente no, no. Y seguramente, no, seguramente no lo recomiendo. ¿Eh? Si no me diga nada. Yo que estoy informado. Pero está bien. ¿O el último que me dio un dato? ¿El último que me dio un dato público suyo? Un segundo de menos. ¿Lo conoce usted? ¿Quién es? Miguel Bonasso. Sí, 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 gran amigo. ¿Sabés por qué me dio un dato? Gran amigo. ¿Sabés por qué me dio un dato? ¿Por qué me dio un dato? porque es una editorial en Página 12 hablando precisamente es un amigo pero a veces espero que se desentren más allá tal vez una de la fuente una de la fuente la tiene Miguel Bonasso hace 24 horas hace 24 minutos le saluda Batata que es amigo suyo yo le quiero agradecer le quiero agradecer profundamente la posibilidad de participar en este programa acá así tan amablemente de esta querida ciudad de Chapala sepa que conmigo le voy a dar un teléfono cuando quiera conversar hágalo con la limón que me alegra sea profundo es bueno que la gente conozca a los que tenemos algo que ver con la vida pública díganme las cosas que nos gustan y las que no nos gustan sean ciertas, sean verdaderas siempre damos la posibilidad por supuesto de visitar decirle a los chapaleños que los esperamos allá por Santa Cruz por Calafate por esas tierras que yo le explicaba es difícil gobernar no es tarea fácil de hacer todo bien seguramente hacemos cosas bien y cosas que a veces no tan bien que cuando gobernamos no tengo que tener una gran comprensión yo comentaba hoy en Custralco que yo muchas veces he tenido que ir debajo de la mina a sacar los mineros de Río Turbio que hay una concesión privada ya no es provincial pero ante el conflicto social y nunca fui con la policía de atrás fui a hablar con ellos como corresponde un gobernante elegido por el pueblo los he tenido para una casa de gobierno cerca de 40 días ayude el nuevo con esta empresa o la empresa privada ayude el nuevo gobernador yo tenía que pasar por el medio de ellos todos los días tengo la reacción en el lado y dormía en la siesta y me tocaba en el bombo y dormía en la siesta jamás reprimimos a nadie porque la democracia hay que convivir hay que acompañar hay que entender muchas veces el problema social que puede tener un determinado sector y siempre hay que reaccionar con absoluta tolerancia y comprensión y estar del lado de aquellos que más sufren esto hay que hacerlo permanentemente pero en la vida nadie es perfecto ¿por qué será que no lo escucho con palabras para el 24 de octubre? sí, nosotros estamos trabajando fuertemente para el 24 de octubre ¿es verdad la sensación que estoy en otro escenario? ¿lo escucho? ¿usted lo veo en otro escenario? no, puede ser en el sentido de que estoy hablando con una absoluta honestidad de la visión que tengo de las cosas estoy trabajando, estoy acompañándolo al doctor Duvalde es decir, el día 24 de octubre más allá de lo que dice usted en las encuestas yo no voy a entrar acá a decir si las encuestas son truchas o no son truchas no, eso se lo dijo el brasileño dijo gracias a dudas mentales a que diga que eso trucha no, no, a mí me tocaría cuando estoy en las campañas que hay alguna encuesta que me hagan a favor otras sin contra y no me voy a enojar con cada uno es decir, cada uno hace su trabajo lo mejor que puede ahora, quien mejor lo hizo o quien más cerca estuvo se verá el 24 de octubre cuando yo fui a Tierra del Fuego a ayudar a los compañeros allá nunca había ganado el Tierra del Fuego y ganó todas las encuestas que estaban en contra todas, estaban todas con los brazos caídos y logramos triunfar históricamente por primera vez es decir que las encuestas es un método válido, muy importante pero no determinante aparte porque la gente está muy pícara, ya ves es que dicen los argentinos bueno, yo creo que Valde lo escucha ahora con esta picardía, de la picardía de la gente porque ahora le va a dar la esperanza que se dieron con nosotros yo creo que Valde tiene posibilidades muchas posibilidades no quiero descalificarlo de la Rúa no pienso igual que él pero no voy a descalificarlo de su honestidad de su calidad de persona de bien creo que los dirigentes tenemos que entrar a dejar de hacer política descalificándonos unos a los otros pensamos diferente, tenemos proyectos diferentes tenemos una visión distinta de la Argentina bueno, perfecto eso es lo que la gente defina discutámoslo, cualifiquémoslo pero no voy a seguir hablando porque me voy a estudiar porque estoy cómodo bueno, está cómodo, yo sé que está cómodo Marta, hemos llegado... la verdad que ha sido un placer escucharlo al doctor está bien, está bien usted presidente de los 2003, ¿Raci Nambio? al mero de Raci bueno, te decía Martita seguramente está la... sí, sí, pero te escucho no, pero ha sido un placer escucharlo al doctor yo de acá le mando mis saludos soy quien está aquí en la radio y bueno, verdaderamente lo he escuchado hoy como una justicialista que ya me identificó me siento muy contenta por sus análisis y por esta realidad que ha dado con un político que verdaderamente tiene una profunda ideología se nota terriblemente y creo que es lo que rescatamos todos los argentinos y queremos para este argentino como usted bien lo dijo ha sido un placer doctor ¿está bien? las gracias Marta, Marta Marta he visto en otro lado este tipo de este tipo de programas realmente los felicito los invito a ambos a ir a alcanzar el placer qué placer quiere que les diga una cosa doctor yo le doy una cosa no diga tanto se nos cierra el programa hay mucha gente que está esperando que usted venga con su hermosa esposa aquí a zapada yo se lo cuento eh creo que las cosas no...